Lo que les voy a presentar en esta hora, tal vez unos minutos más, espero que no muchos, es un modelo que considero puede ser bastante aplicable en el momento en el que estamos. Creo que estamos en una situación de muchísima incertidumbre, la máxima incertidumbre en la historia de la era industrial. Y de alguna manera lo que les voy a mostrar es un método que no apareció hace un mes, es un método que tiene más de 35 años de desarrollado, difundido, de aplicado, pero que en la medida que estamos con entornos como los actuales, con complejidad, con conflictos, con incertidumbre, considero que pueden ser muy aplicables para que puedan ser evaluados. Un par de comentarios. El primero es que tratemos de tener el micrófono apagado, todos, y así como el video. No solamente para evitar la desconcentración de los asistentes, sino también para garantizar la mayor calidad de conexión posible. Hablaba con un amigo de Cisco y me decía que las conexiones y los webinars se han aumentado un 500% desde que estamos en esta situación. Entonces, teniendo en cuenta esa limitante de recurso, por lo menos ese uso excesivo de las conexiones y de los webinars, tenemos que minimizar el uso como tal de la red para poder garantizar que tenemos la mejor conexión posible. Adicionalmente, un comentario. Me gusta manejar lo más interactivamente posible los webinars. Les pido que cuando les pregunte algo o cuando sientan algún elemento que no sea del todo claro, que quiera mayor profundidad, utilicen el chat para poder interactuar. Yo voy a estar leyendo permanentemente los comentarios, lo que escriben. Y, pues nada, eso es básicamente lo que quería hacer como introducción. El tema de la conexión para que estemos con micrófonos silenciados, cámaras silenciadas, cerradas. Y también la participación activa. Escucharon tipo una hora, es bastante denso y más si es bogotano. Entonces, pues les pido un poquito de participación para hacerlo lo más ameno posible. Entonces, bueno, comencemos. Este es básicamente el título de la presentación. Es un modelo de continuidad operacional con unos modelos de gestión. El modelo que les voy a mostrar fue creado por un israelí. Vamos a hablar más adelante de él. Y mi nombre es Héctor Miguel Páez, como lo comentó Oscar. Fundador de una compañía que se llama Levers, que tiene 15 años. Levers quiere decir sentido apalancamiento. Es un juego de palabras norteamericanas o anglosajonas o inglesas. Y una palabra francesa. Es sentido de apalancamiento. Entonces, con base en eso, he desarrollado durante 15 años que ya está fundada una cantidad de elementos que se aplican en diferentes entornos. Y la manera de cómo aplicarlos lo más fácil posible. Y obviamente, pues, con todos los machucones y con todas las experiencias, pues la idea es que ustedes los puedan conocer. Hoy, por lo menos un pedazo. Espero que estén viendo lo que estamos trabajando con la universidad y CECI. Para darle más profundidad a los que están interesados en tener ese tipo de programas, ese tipo de conocimiento. Entonces, bueno. Entrando en materia. Vamos a hablar de cuatro temas. El primero es continuidad operacional. Que es lo que nos convoca el día de hoy. Es el título. También habla un poco de pensamiento sistémico. Algunos casos. Creo que la forma en que uno aprende es con historias. Eso está muy difundido, muy documentado. Entonces, les voy a compartir un par de historias de un par de empresas. Para que vean cómo se puede llegar a aplicar todo esto. Y al final, pues, las funciones finales. Eso es básicamente el temario. Entonces, vamos a comenzar específicamente con continuidad operacional. Continuidad operacional. Sé que muchos académicos comienzan con definiciones. O que tenemos que arrancar por definir las barreras del objetivo de estudio. Y por eso mismo, siendo consecuentes con la manera de transmitir conocimiento que sea lo más objetivo posible. Traje esta definición de una fuente que me gusta mucho consultar. Que es Business Dictionary. Este sitio, que es inglés, tiene definiciones muy empresariales. No se ha sesgado ni a consultorías, ni a líneas de pensamiento. Sino que es muy alineado con la industria. Es muy común encontrar que haya definiciones académicas o teóricas. Pero aquí, y no tengo nada que ver con esta página, ni mucho menos. Pero yo he encontrado definiciones que realmente son aceptadas por el mercado. Entonces, traje esta definición de continuidad operacional. Dice, la capacidad de las operaciones clave de una empresa para continuar sin interrupción. Independientemente de las circunstancias o eventos adversos. Aquí es lo que quiero resaltar de esta definición. Que si ustedes la leen, esos cuatro renglones, pues se ve relativamente fácil de entender. Quiero hacer énfasis en el tema de las operaciones clave de una empresa. Me gustaría saber de los que están conectados. ¿Cuántos, y empezamos de una vez a interactuar, están trabajando o tienen una empresa? Que no sean estudiantes, mejor dicho. Quiero saber específicamente cuántos estamos en la vida productiva. Ya sea en pausa por el COVID o que sea activo en este momento. Pero ¿cuántos estamos en un entorno así? Lo pueden escribir por el chat, por favor. Activo elaborando, perfecto. Gracias Carolina. Elaborando, gracias Cristian. Perfecto. Listo. Súper. Si yo les comento, en este momento, si me pueden identificar activo elaborando, elaborando, perfecto. Gracias a Dios. Sí, Fernando. En este momento hay que agradecer a Dios que estamos trabajando. A que me ayudas elaborando en línea. Perfecto. Hilda, esa es la tendencia. Hablaba con Andrés precisamente hoy de la universidad. Dice, sí, que estábamos de acuerdo en el tema de o nos adaptamos o nos morimos. O sea, estamos en puro momento de evolución de la humanidad. Entonces el tema de si es virtual o es virtual. Si toca por mensaje de texto, así toca. Pero es un tema de adaptación. Aquí no hay vuelta atrás. Nos cogió el cambio histórico en este momento. Y o nos adaptamos o nos morimos. Dice, vamos a Montessori trabajando. Perfecto. Si yo les digo, ¿ustedes pueden identificar las operaciones clave de su empresa? Y además de eso, les pregunto, si las pueden identificar, ¿estarían seguros que las demás áreas van a ver las mismas operaciones clave? Otra vez, yo un poquito más despacio. A veces me emociono y hablo rápido. La pregunta sencilla es, ¿ustedes pueden identificar las operaciones clave de su empresa? Y la otra pregunta que está pegada de esa es, si yo le pregunto eso mismo a un colega de ustedes, es muy probable que diga las mismas operaciones clave. Porque generalmente, cuando uno entra a una empresa, cada uno considera que lo suyo es clave. Si uno habla con el de proyectos, dice que lo suyo es clave. El de finanzas, que lo suyo es clave. El de inventarios, que lo suyo es clave. O sea, todo el mundo dice que lo suyo es clave. Y es, digamos que muy entendible. Ya les explico por qué. Gracias, Fernando. Segundo, las operaciones clave de la empresa a veces no es fácil de identificar. Porque generalmente la forma en que medimos los sistemas, las empresas, están basadas en una métrica que busca óptimos locales. ¿Qué quiere decir eso? Que busca indicadores de eficiencia o de costos. Entonces, bajo ese, bien, bien Hernán, gracias. Esa es la óptica local que estoy explicando en este momento. Todos somos clave, de acuerdo. Pero si vemos cuáles son los más importantes, pues entonces crearía que todos somos importantes. Vean esta gráfica donde se refleja, donde quiero mostrar un eslabón, una cadena. Y bajo la métrica actual de eficiencia o de costo, muy seguramente todos los eslabones son importantes. Porque yo puedo ser más eficiente en cada eslabón. Puedo ser más productivo en cada eslabón. Y por lo tanto creo que hacer cada uno lo que tiene que hacer, tener un buen indicador, definitivamente la cadena va a ser más algo. Figuiendo con el ejemplo, si hablamos de eficiencia y de algo local, podemos hacer un simil con un tema de peso. Si yo le quito el peso a cada eslabón, hablando de costos, entonces sí, efectivamente el eslabón, la cadena, va a ser más eficiente en términos de peso o de costo. Pero resulta que el peso y el costo son medidas locales. Es decir, que no tienen una relación sistémica. Hay otra medida, que es la resistencia, que evalúa el sistema como un todo. En esa situación, y lo llevo a la realidad de una empresa, no importa tanto el peso de cada eslabón. Importa la resistencia de la cadena. Entonces ya el indicador de la izquierda, el indicador que evalúa la eficiencia o el peso, en la gráfica de la derecha pierdes peso. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que quiero hacer es evaluar el desempeño del todo. Eso es un pensamiento sistémico. ¿Qué mira una junta directiva cada mes? El todo. Estados financieros. Pérdidas y ganancias. Quiero ver cómo se ha comportado el sistema. Después, si el número está en rojo o no en la expectativa que yo quisiera, entro a la profundidad de saber qué pasó con este pedido, con este inventario, con este proceso. Pero eso es posterior. Lo que quiero ver como dueño del sistema es el desempeño del todo. Entonces, con esto, digamos que me detengo un poquito para que vean la diferencia de unas medidas óptimas, locales, que es la gráfica de la izquierda, donde cada eslabón es súper importante y puede subsistir y existir de forma, entre comillas, independiente. Y un óptimo global, donde la resistencia de la cadena es lo más importante. Y bajo esa óptica, la de la derecha, la que se está reventando, les pregunto, ¿quién determina la resistencia de una cadena? Para que me escriban en el chat. ¿El promedio? ¿La sumatoria? ¿Quién determina la resistencia de una cadena? Perfecto, Andrés, muchas gracias. El eslabón más débil. Y fue el primero y de una se lanzó. Excelente, Andrés. Entonces, el eslabón más débil de la cadena define la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente que yo tenga N eslabones, o que haya uno más fuerte que el otro, o que yo lo pueda hacer más eficiente, no. ¿Es el eslabón más débil? No, María. En la cadena, sí, los actores son importantes, pero lo que define en una cadena física y en un mundo real, el resultado como un todo, es el eslabón débil. Es la restricción, es el limitante. ¿Ok? Voy a aprofundar un poquito aquí para hacerlo un poquito más explícito, pero digamos que la relación que quiero hacer en este momento con la presentación es, las operaciones clave de una empresa son aquellos que definen la resistencia de la misma. Que definen las utilidades de la misma. Si yo hablo de un sistema que está manejando inventarios, el tema es que el inventario está disponible. Yo puedo tener una fuerza de ventas excelente, todo el tema de back office espectacular, desarrollos nuevos impresionantes, una oficina de proyectos, una sergente certificada por el PMI. Si el producto no está disponible, todo lo demás pierde peso. ¿Por qué? Porque es una empresa, siguiendo mi ejemplo, que vive del inventario, ya sea un retail, o sea, para proveer inventarios a un B2B, o un negocio a negocio, el tema es la disponibilidad del inventario es el que manda. Si yo no tengo el inventario, todo lo demás es secundario. A eso me refiero con eslabón crítico, o la restricción. ¿Ok? Me devuelvo a la norma. Posibles causas de la necesidad de una norma como la de la continuidad operacional. Y estoy colocando de una vez en referencia a los que quieran investigar más, yo no soy experto en el sistema ISO, ni mucho menos. Solamente lo quiero tener como una guía, porque me parece que es un documento muy completo y muy pertinente en este momento. Entonces, dentro de la descripción de la norma ISO 22301, habla de las posibles causas que requieren, o que requerirían, el tema de la continuidad operacional. Y habla de causas naturales, fallos internos, fallos energéticos, accidentes, ataques cibernéticos. Digamos que una pandemia puede caer dentro de esta, de esta definición, de esta posible causa. Porque independientemente que se afecten físicamente las cosas como con una avalancha o con un tsunami o algo así, o un... Eso no pasó. Pero sí, está cambiando la operación. Sí está cambiando el flujo de las cosas. Está cambiando la manera en que nos comunicamos, que nos conectamos, que compramos, que vendemos. Entonces, digamos que dentro de esa revisión que hicimos, encontramos que la guía, esta, ISO 22601, es la que tiene más pertinencia para el momento de tener una estructura para poder seguir. No digo que sea perfecta, no digo que sea única. Sencillamente, en la revisión que hicimos, encontramos que esta puede ser una alternativa muy positiva, muy poderosa, para llevar una guía. Nuevamente, las personas que se están conectando, les recomiendo apagar la cámara y silenciar el video para garantizar la conectividad. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, dentro de la misma norma, hablamos del ciclo de vida de los proyectos o del proceso que se va a seguir. Esto viene de Deming. Definir un plan, implementarlo, revisar, la mejora continua. Digamos que eso suena bastante estándar, muy interesante. Hay un par de elementos, un elemento de entrada, es el requerimiento para prepararse ante la continuidad operacional. Realmente, no conozco empresas que estén montadas dentro de una preparación ante lo que estamos viendo hoy en día. Nadie contemplaba una pandemia. Hace dos meses, nadie sospechaba que ese brote que estaba pasando en China hoy nos estuviera encerrando a todos y que matara a tanta gente como ha matado. Entonces, digamos que la preparación ante esto, si alguien lo tiene, excelente, pero la gente con la que yo he interactuado, las empresas, los gremios, nadie estaba preparado para algo así. Entonces, digamos que esto es interesante si se hubiera podido complementar antes. En este momento es para tenerlo en cuenta. Hoy estamos ante una realidad distinta. Obviamente, hay partes interesadas. Hay un proceso en la mitad, un proceso de mejora y al final, este proceso de mejora debe beneficiar o debe alimentar partes interesadas y de alguna manera también retroalimentar para el próximo desastre que nos pueda ocurrir. Otro virus, en fin, lo que sea, pero ya es tener un modelo o por lo menos unas guías para poder tomar acción en el futuro. ¿Quiénes son las partes interesadas de una empresa? Empleados. Ahorita ustedes saben, ay, bueno, antes de seguir, me pueden escribir por ahí en el chat de qué partes se están conectando porque esta invitación se hizo a diferentes, no sé, gremios, ciudades, entonces me gustaría saber si estamos conectados desde Bogotá, Cali, Colombia, afuera, no sé. Cali, perfecto, tú la, ok. Cali, excelente. Palmira, está el Valle, súper. excelente. Muy bien. Entonces, digamos que ustedes, todos estamos viendo el tema de las, de los subsidios y todo el tema de la nómina porque definitivamente una empresa debe ser para y por la gente y desde el empleado. Un empleado motivado genera mayor imagen corporativa para ventas, para, en fin, muchas cosas. Entonces, el tema es, las partes interesadas nacen por cuidar el empleo de las personas. Después, vender bien, cuidar al cliente externo y por último, a los, a los dueños. Sí, suena un poquito fuerte y un poquito extraño como así que el primero es el empleado. Claro, es que sin empleados no hay empresa. Sin clientes no hay empresa. En cambio, el dueño puede tener más de una empresa y no pasa nada. Entonces, el tema es, en partes interesadas están diferentes actores que deben verse beneficiados de este proceso. Solamente una aclaración y por lo menos una, empiezo ya a colocar aportes de la metodología. ¿Cómo establezco un plan? Métodos, ideas, guías, la propuesta metodológica que hace parte de este conocimiento y ya lo comentó alguien en Echades cadena crítica. No voy a entrar en el detalle en este momento, sencillamente es una forma distinta de manejar un proyecto. Un plan debe verse reflejado en un proyecto. ¿Qué tiene un proyecto? Elementos que vamos a ver más adelante. Pero debe tener unos entregables, debe tener responsables, debe tener duraciones. Si no, el plan se queda en abstracto. ¿Hay que hacerlo? ¿Sí? ¿Cuándo? Pues, hay que hacerlo cuando tengamos tiempo, cuando... No, hay que hacerlo. Nada, un proyecto va con una secuencia como la ven ahí, con actividades claramente definidas, con duraciones establecidas y con un entregable al final. Eso es un proyecto. Eso es un plan. Elementos aislados son planes si se concatenan y se colocan relaciones dependientes y se colocan duraciones y se colocan... Ya estamos hablando de un proyecto. Allá tenemos que ir. Porque si no, las cosas no se hacen. O se hacen a una velocidad diferente de la que se podría hacer. O sea, a una velocidad más lenta de la que se podría hacer. ¿Ok? Bien, entramos en el concepto de la norma. Como les dije, yo no soy ni consultor de ISO, ni de sistemas de gestión. Sencillamente, soy consultor de una metodología de herramientas que considero que aplican perfectamente a esta norma. Los primeros tres elementos los voy a omitir. Sencillamente, no los voy ni siquiera a contemplar. Quiero entrar por el cuarto directamente que es requerimientos generales. Antes de seguir, por favor, me confirman si están viendo bien la pantalla, si me escuchan bien para tener la tranquilidad de seguir avanzando sin problema. Listo, no gracias. Bien, yo aprovecho para preguntar y tomar agüita porque también se me seca la garganta. Listo, si tienen algún problema con el audio o si voy muy rápido que puede pasar, me dicen para poderlo ajustar. Listo, me dice que está bien, que no está todo ok, perfecto, muy bien. Requerimientos generales. Entonces, la norma habla en ese numeral del entendimiento de la organización. No describe mucho, realmente es muy breve la descripción de ese numeral. Y uno puede interpretar esto de muchas formas, como cualquier norma hizo. O sea, uno coge cualquier norma, la 9000, la 14000, la 28000, la que sea, y da un lineamiento y ya es potestad de la empresa poderlo ejecutar. Entonces, frente a eso, al entendimiento de la organización, cuando la revisa, yo dije, bueno, ¿cómo se entiende? ¿con los procesos, con los procedimientos, con la política, con la estrategia? ¿Será que todas las personas al interior de una compañía saben y entienden la organización como los dueños la tienen contemplada? Entonces, aquí viene la propuesta. ¿Cuál debe ser el entendimiento básico o mínimo que cualquier sistema debe tener para poder superar esta pandemia? O para cualquier crisis en general, no hablemos del COVID-19, de cualquier crisis. Clientes cruciales. ¿Cuáles son los clientes que cubren el 30, 40, 50% de las ventas? Ojalá de las utilidades. ¿Pero cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Cuando la gente hace eso, encuentran que están concentrados, funciona apareto perfecto, con una cantidad pequeña de clientes que le aportan significativamente a la empresa, que a veces ignoramos y los manejamos como unos clientes más. El asunto es, en la medida que yo tenga el cliente crucial definido, yo pues no voy a jugar con la lonchera, no voy a patearla. Sencillamente lo que hago es tratar de cumplir y generarle valor a esos clientes cruciales. Adicionalmente, tengo que tener la claridad en los procesos. Típicamente un proceso está definido localmente. Entonces, el proceso de facturación, entonces hay la norma, dice esto, esto, listo. Ahora el proceso de cortera. Ahora el proceso y generalmente están aislados, están compartimentados. El tema es, ver el proceso como un todo, ver la cadena de valor y ver en qué punto puede haber cuellos de botella. Porque en los puntos que son cuellos de botella, yo debo tomar algunas acciones para agilizarlo y que se mejore el flujo de toda la operación. Eso lo voy a también explicar un poquito más adelante. ¿Qué más debemos entender? Los proveedores clave. Por alguna extraña razón, que yo no entiendo, alguien decidió que cuando uno va a comprar algo, requiere tres cotizaciones. Entonces todas las empresas tienden a comprar algo con dos alternativas más. Y se llena una base de proveedores y una cantidad de gente que eventualmente uno le compra a algunos y a otros, cuando está muy caro esto, revisa al otro. Pero no hay esa claridad. Así como el tema del cliente crucial con una concentración en Pareto, también hay proveedores que se pueden concentrar para saber con quiénes podemos trabajar. Con quiénes podemos dilatar un poco la operación y con quién necesito sí o sí poder generar valor. Entonces, dense cuenta que estoy cogiendo cada extremo, el extremo comercial, el proceso, que es la caja negra por la cual me pagan, y los proveedores. Y con eso amarro a todo el sistema para poder tener el entendimiento clave de una organización. Por supuesto, y pues al yo ser un martillo veo todo como una puntilla, el tema es entender el cuello de botella. ¿Por qué no le entrego a mi cliente la velocidad? Aquí me escribe Fernando, tú hablas de clientes cruciales, pero por ejemplo en este caso que la mayoría de empresas ha tenido que cambiar de los clientes. Exacto, ese es el punto, Fernando. En la medida en que yo pueda identificar cómo mi mercado está cambiando, debo seguir evaluando cuáles son los clientes cruciales. Por ejemplo, esta situación, esta discusión que tenemos nosotros, este webinar que tenemos, tenemos conectado a 41 personas, ya vimos que son la mayoría del valle, mi mercado natural Bogotá no es Bogotá. En este caso, la universidad sí se está viendo valor en mi contenido y me está llevando a un mercado que para mí no es natural. A pesar de que yo dicto clase en la maestría o había dictado clase en la maestría, hay espacios que empiezan a moverse, empiezan a evolucionar. Entonces, para terminar la pregunta, Fernando, y aclararla es, estamos en un momento en que o somos flexibles o nos morimos. Entonces, debido a eso, mi cliente crucial, yo lo defino como el que me aporta significativamente o está empezando a crecer de una forma significativa. Porque debido a esa evolución, yo también debo ajustarme. Yo les digo la verdad, yo hice el año pasado un webinar, en todo el año, 2019, un webinar. Y fue a la gente, bien, ¿saben cuántos he hecho en estas seis semanas? Más de 1200 personas van a escuchar en esas seis semanas. El mercado cambió, damas y caballeros, el mundo cambió. Y si no nos adaptamos, es muy complicado la subsistencia. Digamos que no sé si cambia, ya no. El tema es, ¿tienes identificado a los clientes cruciales? Sí, perfecto. Mira si hay algunas novedades que empiezan a tomar un comportamiento distinto. Pero el tema es, tenemos que tener una sensibilidad distinta a partir de este momento. Esta, por ejemplo, yo tengo un proyecto, espero, tengo un proyecto, tenía un proyecto en El Salvador y paró. Vio una consultoría rentable, seis países y paró. Puede retomar la semana entrante, puede no retomar, pero yo tengo que modificar mi modelo mental y decir, mi cliente crucial ya no es la consultoría tradicional, ahora es un sistema distinto. Ahora es la virtualización. Entonces, tengo que estar de alguna forma en una actitud y una aptitud flexible ante cualquier cambio que tenga en ese momento mis clientes cruciales, mis proveedores cruciales y mi sistema interno. ¿Estamos de acuerdo, Fernando, con todo esto? A ver, correcto, todo aquí en adelante tiene que cambiar. El cambio ya no es una opción, lo cual es bueno, porque dentro del hilo conductor de esta metodología llegaba un, digamos, un tema en, bueno, ¿cambiamos o no cambiamos? En ese momento ya no hay opción. Entonces, ¿cambiamos o cambiamos? El tema es cambiar qué y eso lo enfocaba a mente. ¿Ok? Bien, sigamos. Pensamiento sistémico. Con la persona que yo trabajé, ya les muestro quién es, definió en sus últimos años de vida que todo sistema, toda compañía, toda organización, todo grupo de personas buscando un objetivo tiene una triple restricción y la llamó estratégica. Esa triple restricción está gobernada por, o está más bien, constituida por el mercado, ¿a quién le atiendo yo? ¿A quién le vendo yo? ¿Quién me contrata a mí? ¿Por qué me busca? ¿Quién me busca? Ese es el mercado. Entonces, la capacidad, ¿yo qué tengo para entregarle a ese mercado? Tengo un batallón de gente, tengo a cinco personas, tengo conocimiento, tengo herramientas, ¿qué tengo? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Ok? Y una tercera, que es la más importante, es la atención gerencial. ¿Dónde un gerente? ¿Dónde un presidente? ¿Dónde una junta directiva pone la cabeza? Mira, a partir de este año vamos por acá. Porque lo que defina la atención gerencial va a organizar cómo la capacidad y el mercado se alinean en torno a alcanzar lo que se está definiendo como un proyecto o como una meta. Pero de estas tres, no se sale en ninguna empresa. No se puede uno sentar solamente en una, porque la otra es un trípode. Han podido jugar con un trípode y que tenga una pata dañada, se cae, se desestabiliza. Entonces el tema es, la atención gerencial es la que define. Vamos a trabajar en ese frente y con base en eso nos organizamos. Lo más importante es que podamos tener una estructura coherente con lo que se define. Aquí también lo vamos a ver en un segundo. Nos obliga a evolucionar en todos los contextos. De acuerdo, Christian. Muchas gracias por el comentario. Entonces, hablando también de atención gerencial, ¿saben quién fue el que dijo? Entonces para evaluación, quiz. Dame una palanca y mover el mundo. ¿Se acuerdan? Por allá en el colegio. En física. No sé si eso fue en... Bueno, ahora mi niña de 9 años está viendo física. Entonces no sé si fue en la primaria para ustedes o bachillerato. Yo lo vi en bachillerato. Perfecto, Hernán. Excelente. Carita feliz para Hernán Arquímedes. Este señor hace más de 2.300 años dijo esto. El poder de la palanca, el poder del enfoque, el poder de la concentración de esfuerzos en un punto específico. Y se definieron fórmulas matemáticas para hablar de las palancas y las poleas y una cantidad de elementos que es significativamente importante en este momento que la conciencia, que la intuición, que la física de los cuerpos siempre ha aceptado la importancia del enfoque en el toque de las decisiones. Desafortunadamente, por la evolución de la industria, ese enfoque se ha empezado a distorsionar y genera un desenfoque. No me voy a meter por allá, sencillamente hablando de enfoque. Y este fue mi mentor, el doctor Goldratt, físico puro, que como lo ven en la foto, fumó más o menos hasta que se murió, un cáncer pulmonar que hizo metástasis en el cerebro, se lo llevó en tres meses. Este señor fue muy conocido por haber hecho varios libros, ya les voy a mostrar cuáles, y ahora desarrolló un cuerpo de conocimiento que se llama teoría de restricciones. Esa teoría de restricciones fue muy popular en producción porque escribió un libro que se llama La Meta, también hay película, los invito a que la vean en YouTube. Si la quieren comprar es carísima, cuesta 900 dólares, pero igual si la quieren comprar o la pueden ver en YouTube gratis. La misma versión. Busquen TOC, La Meta, en español y la encuentran. Entonces, este señor se hizo muy famoso por producción, pero más allá de producción, y eso es lo que poca gente sabe, también habló de otros elementos, habló de mercadeo, habló de gestión, de gerencia de proyectos, de tecnología o innovación, de retail y de filosofía. Esas son las obras más importantes y relevantes que Goddard escribió y que constituyó en teoría restricciones. Todo el enfoque, toda la línea, todo el hilo conductor de lo que él desarrolló se basa en todo sistema tiene unas limitantes, una limitante de capacidad o una limitante de mercado, pero todo tiene una limitante. Y esa limitante más allá de parecer negativo es lo más importante del sistema, es el eslabón débil. Por lo tanto, debo protegerlo, debo cuidarlo, debo mimarlo, porque de ese eslabón débil depende la resistencia del todo. Es la teoría de restricciones, porque las restricciones lo gobiernan todo. Y para no irme muy lejos, la restricción humana es su capacidad mental y esa está activa solamente, o por lo menos, durante 24 horas. Punto. ¿Tienes plata o no tienes plata? No tienes más de 24 horas. ¿El más rico, el más pobre? Lo mismo. Hay una capacidad finita que aprovechamos o desperdiciamos. Eso depende de cada uno. Pero el tema es, si no somos conscientes de la capacidad finita que tenemos o que tienen los sistemas, la desperdiciamos con una facilidad absoluta. Y lo que hizo él fue meter todo este conocimiento en diferentes puntos de aplicación. Esas son las herramientas a las cuales hace relación con el tema del nuevo modelo gerencial o el nuevo modelo de gestión. Adondemos un poquito más y sigamos con el tema de la norma. ¿Cómo garantizamos el mayor resultado posible cuando nos enfocamos? Piensen por un segundo que vi en un apartamento o en una casa y empieza a crecer de una forma impresionante un árbol, así como el que está en la diapositiva y empieza a erosionar el piso o más bien a romper el piso, a dañar las paredes. ¿Dónde es más efectivo si yo quiero cortar o trasplantar el árbol? Transplantar, porque otra vez dije en una maestría cortar y me hicieron cara de ¡Ay, profe! ¿Cómo va a cortar el árbol? Piense en el medio ambiente. Pero es un ejemplo. Pero ok, vamos a trasplantarlo. ¡Ay, sí, sí, sí! Mejor, ¡Uy, profe! ¡Qué susto! Para evitar que se angustien por tumbar un árbol imaginario, vamos a trasplantar este árbol. ¿Cuál sería el punto más efectivo para cortar este árbol? Es una pregunta para el chat. No está tan difícil la pregunta. Quiero hacer un corte. Quiero tumbar este árbol que me está dañando en la casa. ¿Dónde debo cortar? Si era difícil. Bueno, el corte es en la raíz. Perfecto. Con todo y raíz, 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 raíz. ¡Exacto! Sí sabían. Gracias por la participación. Patricia, Fernando, Joseph, María Claudia, Hilda. El tema es la raíz. Entonces, debemos entender la raíz de las cosas, la raíz de los problemas. Desafortunadamente, en el día a día, en nuestra casa, en el trabajo, no cortamos la raíz. Cortamos las ramas. Y por eso es muy frecuente que uno encuentra problemas que vuelven a aparecer y conflictos que vuelven a aparecer. ¿Han sentido eso en sus empresas? Como que, otra vez peleando por esto, pero eso no vamos a hablar hace 15 días, es un mes. Sí, pero es que ese cliente es diferente. Sí, pero eso pasa porque estamos cortando las ramas. Y cuando uno corta las ramas, ¿qué pasa con el árbol? Crecen ramas más bonitas. Entonces, uno se enfrenta con problemas más bonitos, muy parecidos, pero más frondosos, más verdes. Y eso es por no atacar la raíz. Entonces, dense cuenta cómo el mundo físico nos lleva a una conclusión obvia, pero en el mundo empresarial parece que eso no aplica. Pero sí aplica. Ya les muestro por qué. Goldratt, y esta metodología, habla de la simplicidad inherente. Todo sistema está compuesto por dos mundos. El mundo físico, de flujo, de procesos, de limitantes. Piensen en esto como una línea de producción, pero también una línea de procesos, no me importa. Donde ustedes ven pasar cosas, procesos, firmas, documentos, aprobaciones, los que manejan ERP ven cómo esa orden va siendo aprobada, aprobada, uy, se bloqueó. Y esta orden está aprobada, uy, se bloqueó. No importa. El tema es flujo, flujo de cosas, flujo de procesos. Entonces, hay un aspecto físico, ¿ok? Pero también este es menos estudiado, o por lo menos menos documentado, y es el mundo lógico. ¿Cuál es el mundo lógico del sistema? Cuando yo tengo un problema que me bloquea alcanzar una meta, ahí está, se reducen las unidades de la meta, hay un problema y hay un problema debajo de ese, un problema debajo de ese, casi nunca buscamos la causa. Atacamos los problemas, resuélvalo. No me traiga problemas, traiga soluciones. Entonces, desde la gerencia estamos incentivando que la gente traiga ya resultados. Mira a ver cómo lo hace, o sea, yo estoy pagando esto para que resuelva. Entonces, estamos buscando apagar incendios y no paramos a buscar el combustible que genera el incendio en primer lugar, miércoles. Porque es cortar las ramas. Entonces, dense cuenta que aquí hay algo muy importante. En el mundo lógico hay un elemento gobernante y en el lógico también. En el mundo físico, dije lógico, en el mundo físico hay un cuello de botella y en el mundo lógico hay una causa raíz. Entonces, en este momento de incertidumbre por todo lo que estamos viviendo, las empresas deben pensar dónde está su cuello de botella físico. ¿Cuál es la causa que está aquí abajo? No es el COVID. Entonces, como está el COVID, todo cambió. No, no, no. El COVID nos limita, nos hace repensar, pero el tema es que aquí tenemos una causa raíz que a veces no hemos cuestionado, que a veces no hemos explorado y tomamos acciones en las ramas. Ya les pongo un ejemplo para hacerlo más gráfico también. Entonces, ese es el tema del requerimiento general. Queremos entender una empresa, listo, entiendan lo físico y lo lógico. Busquen el cuello de botella en lo físico, busquen la causa raíz en lo lógico, porque así van a ser mucho más efectivos para tomar una acción. Siguiente numeral de la norma, habla del liderazgo. Eso es lo que dice la norma. Dirigir, voy a quitar esto porque me estoy viendo yo y no el texto. Dice, dirigir y controlar visiblemente la operación y dirección global. ¿Ok? El liderazgo es dirigir y controlar visiblemente la operación. O sea, que lo vean, que lo escuchen. ¿Cómo es controlar visiblemente? ¿Con indicadores? Ok. El segundo es, motivar a personas para asegurar que el sistema de gestión de continuidad de negocios apoya el desempeño de la continuidad comercial de la organización. O sea, ventas. Motivar a personas para asegurar que el sistema apoya las ventas. Pucha. No sé si tengan claro cómo hacer esto, pero cuando yo lo leí, muchas cosas pasaron por mi cabeza. O sea que, entramos en un mar de posibilidades. ¿Qué les voy a mostrar? La aproximación del liderazgo científico. Goethe era un científico y los que trabajamos con él y creemos en su línea de pensamiento, hablamos de la ciencia de la gerencia. ¿Ok? Ah, bueno. Y esta nota también es de la norma. Dice, nota, liderazgo no está restringido a solo la alta dirección. ¿Ok? Suena bien. Suena bonito. Lo compro. ¿Y cómo hacemos? El operario va a ser líder haciendo qué. La gerencia media va a ser líder haciendo qué. Motivando a los comerciales, dirigiendo visiblemente la operación. Pucha, no es fácil. O sea, díganme cómo lo hago y yo lo hago. Pero eso es lo que de alguna forma hace que las cosas sean complejas. Porque yo sé para dónde voy pero no sé cómo llegar. O por lo menos, aquí hay una definición pero no es fácil. Su trabajo es bien hecho. Bien, Fernando, pero no porque yo con mi trabajo es bien hecho soy líder. Aquí viene mi explicación. ¿Quién es un líder? ¿Qué es un líder? Es una persona que tiene una posición dominante dentro de su campo. No es el jefe. Tiene una posición dominante y es capaz de ejercer un alto grado de influencia sobre los otros. ¿Ok? Voy a pasar muy rápido porque el tiempo no me ayuda mucho. Solamente ejemplos de liderazgo. Un señor que buscaba la igualdad desafortunadamente lo mataron convocaba a blancos y negros sin Twitter sin Instagram sin Facebook sin redes sociales. Este tipo era un duro. Una señora que apunta de servicio de humildad de ayudar a los demás de mensajes simples simples llanos planos quiere barrer el mundo quiere hacer un mundo limpio limpio barra la frente de su casa. La simplicidad tan poderosa que maneja esa señora. Un liderazgo de servicio como debe ser. Otro líder amantes del iPad del iPhone de los Macs o sea viven y mueren por su Mac se sienten orgullosos de la marca. ¿Por qué? Porque ese loco cambió la historia. Líder quien enseña y empodera su equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo Jorge. Un líder enseña y empodera. Hay una cantidad de temas de liderazgo para mí se define en influencia. Sigamos. Jobs nos cambió la vida de todos. De pasar de Disman que brincaba y sonaba feísimo cuando uno se rayaba a iPods que almacenaban un montón de música. Y por ahí derecho acabó en dos de los discos y desarrolló otra de los discos distinta que es por demanda. Pero el tema es cómo alguien puede hacer algo distinto y cambiarnos a todos. Gráficamente el jefe está arriba dando órdenes el líder está abajo con la camisa puesta. Aquí se entiende más el trabajo de un operario o un gerente medio. Ay, esta vida es muy dura y ahora con COVID no, 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 no y las metas no se van a alcanzar. Bueno, listo replantemos las metas. Ese presupuesto va a la basura ¿qué vamos a hacer ahora? Y nos ponemos los elementos de protección de bloqueo y vamos a salir de esta. Y eso lo puede hacer todo el mundo. El operario el que lleva años el experimentado el gerente pero es la actitud es el que se pone la camiseta y el que está mandando la parada. Es el capitán de un equipo que se lo echa al hombro. Puede que no sea el crack puede que no sea el Messi o puede que no sea el Messi no importa pero es una persona que muestra con su ejemplo cómo mover el equipo cómo influir en un equipo. No es el técnico el técnico está afuera viendo, definiendo eventualmente gritando pero el capitán es el líder el que los mueve a todos el que les habla el que bueno vamos no importa este es mucho animal no ese no creo que sea un capitán bueno es el que lo levanta el que corre el que la mete ¿bien? Entonces ahí viene el tema del liderazgo y ahora cómo se aplica hay cinco elementos y es parte Andrés de lo que Andrés López que quiero que mires para que podamos complementar los programas que vamos a hacer el liderazgo científico no es un tema motivacional no es un tema de coaching no es un tema de promoción neurolinguística no ateco a nada de eso me parece algo respetable me parece algo que es interesante pero esos elementos son algo que se pueden aplicar de una forma esquemática para que se puedan cubrir los puntos que están ahí son cinco puntos muy sencillos solución de problemas eso se llama una nube una nube tiene diferentes elementos primero lean esto lo voy a leer para que ustedes vean la lógica para ser feliz debo tener satisfacción para tener satisfacción debo cambiar sencillito pero para ser feliz debo tener seguridad y para tener seguridad debo no cambiar pucha conflictos miércoles entonces tengo un objetivo que es ser feliz tengo necesidades que estén de satisfacción y seguridad esas no compiten con nada pero aquí es donde me quedo pegado y me quedo pensando cambio o no cambio cambio o no cambio como les digo hoy el mundo ya es cambio o cambio cambio o cambio o sea ya no hay opción ya no hay conflicto pero para muchos el tema así es lo hago o no lo hago renuncio o no renuncio compro o no compro invierto o no invierto y ahí estamos en las acciones entonces lo que va a ser un líder es eso se llama una herramienta se llama la nube evaporación de la nube el tema es escoger cualquier problema verlo como un conflicto y resolverlo y eso es parte de lo que en otro momento en otro programa en otro webinar si se da el espacio lo podemos desarrollar porque esto aplica tanto a nivel personal como empresarial esto que están viendo en la pantalla es un tema a nivel personal íntimo hago o no hago tal cosa a nivel empresarial les tengo más inventario o menos inventario contrato más vendedores o despido vendedores en fin una cantidad de situaciones que se ven aparentemente antagónicas y que yo no sé qué hacer o después no arrepiento que también pasa muchas veces sino que debo entenderlos y resolverlos es el primer elemento del liderazgo científico si Julián se vuelve lo clásico eventualmente pero no con la velocidad de las tendencias porque son clásicas pero bueno es otra discusión bien segundo elemento gestión del cambio el cambio el cambio tiene siempre dos caras algo positivo que nos lleva al cambio por ejemplo el pote de oro tener ganancias superiores en la nueva realidad como algo para tener más más dinero más cosas más bienestar más vida más salud bien es como aspiracional el otro elemento que nos motiva a cambiar es el cocodrilo los problemas más importantes en la realidad actual COVID cocodrilo si no cambias te destroza destroza pedacitos y muy rápido entonces o cambias o está el cocodrilo que no te va a dejar opción pero también hay que ver el otro lado del cambio los efectos apreciados de la realidad actual que tengo hoy en día que me retienen que me detienen de cambiar por ejemplo yo soy un conferencista que es muy bueno hablando en público pero muy mal ante la cámara entonces yo no quiero hacer webinars porque es que no me puedo mover no me puedo parar que tal que se aburra que tal que empiezan a hablar ay no que susto porque yo soy bueno en un entorno yo hablo me muevo brinco me despeluco entonces cambiar a un sistema distinto es algo que yo estoy abandonando o sea algo bueno que estoy dejando al lado por el cambio si me siguen el otro es los riesgos y si no funciona y si fallamos vendemos esta línea de ropa y ya no se vende bien que hacemos y si diversificamos y pero y si nos va mal y perdemos toda la experiencia que tenemos y el reconocimiento de marca escucha entonces ahí viene el lado positivo y el lado negativo recuerden estamos en el tema de herramientas del liderazgo científico un líder debe entender esto ver lo bueno ver lo malo del cambio minimizar lo malo y buscar lo bueno es una construcción es un ejercicio todo eso es un tema de pensar que se requiere hoja y papel y los evolucionados post it pero realmente lo que requiere es una conciencia y aplicar los elementos ok comunicación efectiva aquí viene el tema de las situaciones y cómo convertir un problema en soluciones predecibles hay un problema específico no sabemos cuánto inventario tener como así no tiene software si tengo software y tengo un ERP muy robusto pero es que eso no estaba contemplado dentro de y viene la conjetura la pandemia tan bárbara que tenemos ningún pronóstico estaba contemplando una pandemia en dos meses o bueno un tiempo indefinido porque no sabemos qué hace la conjetura explica un problema y adicionalmente a eso tenemos que una vez entendida la conjetura y validada la conjetura el líder debe decir bueno hagamos algo distinto debe haber un nuevo paradigma ese nuevo paradigma se debe explicar por parte del líder es decir vamos a trabajar no con pronósticos vamos a reponer por consumo vamos a colocar un inventario y vamos a ver qué tan bien rota sea papel higiénico sea atún sea el sirope de los pancakes no importa ponga un inventario y muévasse con base en el consumo ¿qué pasaría con eso? ¿o qué debe pasar con eso? una persona que conozca la herramienta o la solución de inventarios va a decir fresco vamos a tener el mínimo inventario con las máximas ventas posibles ¿cómo así? ¿usted está diciendo que puede bajar el inventario y vender más? sí porque el paradigma que estamos colocando es un paradigma distinto entonces un líder científico debe tener una clara noción de explicación de una realidad causa-efecto como lo ven ahí la causa los pronósticos no contemplan la demanda efecto no sabemos cuánto inventario tener y también debe tener la habilidad de causa-efecto para predecir los comportamientos si hacemos esto vamos a generar lo otro si reponemos por consumo y nos olvidamos de los pronósticos vamos a tener el mínimo inventario y las máximas ventas les estudiando soluciones de ruptura que no son tan fácilmente aplicables en un entorno tradicional hoy en día el entorno no es tradicional es un entorno volátil cambiante y complejo y esto aplica como anillo al dedo a este tipo de entornos ahora ¿cómo enseñamos el trabajo en equipo? hay opciones motivacionales y nos vamos de bueno ya no se puede ir a un parque y lanzarse para atrás ya no entonces pues eso ese ejemplo ya no me aplica en este momento pero el tema no es un trabajo en equipo emocional ni que tú puedes y que yo te apoyo y te escucho nada aquí es vamos a hacer un proyecto ¿qué tiene el proyecto? tiene objetivos entregables tiene criterios de éxito y una vez tenemos claramente definido esos elementos empezamos a construir un plan con tareas con duraciones con responsables y lo mapeamos como una cadena crítica que eso es parte de la solución de Goldratt pero que el tiempo no nos da para explicarlo en este momento pero el trabajo en equipo para mí en mi experiencia de cuántos años se debe ver y se debe aplicar en un proyecto esto es lo que uno en equipo permanentemente consistentemente lo otro es una intención es un abrazo temporal a veces hipócrita un proyecto que se ha arriesgado de su cumplimiento exige un trabajo permanente diario de un equipo para tener un entregable que se define inicialmente así se mide un proyecto con esta metodología avances consumo de tiempo y saber rápidamente si estamos bien en verde en control en amarillo bueno digamos en observación en amarillo o en riesgo que es rojo cuando un proyecto está en rojo hay que hacer lo que sea para sacarlo de ahí porque está en riesgo de no cumplir entonces yo tomo acciones preventivas para poder ejecutar las actividades y que no ponga en riesgo el entregable del proyecto y el proyecto es otra línea distinta que pues en su momento podemos definir o contemplar objetivos ambiciosos un objetivo puede ser perder 5 kilos en un año lo cual es muy ambicioso o 5 kilos en un mes lo que lo hace muy ambicioso entonces en este momento de presión en este momento de cambio el tema es hay que definir ya un objetivo ambicioso cubrir el gasto de operación no irnos a la quiebra manejar ya un canal alternativo de distribución migrar ya a un tema de plataformas he hablado con dos emprendedores en estos dos días una persona que maneja arreglos y digamos que la logística para fiestas listo te tocó cambiar ahora es acomodaciones para reuniones familiares de 5 personas ¿qué vas a hacer? ¿con quién vas a hablar? ¿cuáles son tus proveedores? ¿te ajustaste o te moriste? hablé hoy también con una emprendedora que maneja un tema de cocina para eventos tenía ya el lugar lo estaba adaptando y hoy en día quedó quieto el lugar porque no hay obra no hay obreros que lo puedan avanzar y el tema es listo te fuiste a hacer Instagram a preparar platos en tu cocina a diversificar es repensar es la única opción en este momento o dejarnos llevar entonces un objetivo ambicioso tiene un alcance retador tiene tiempo reducido recursos limitados e incentiva la creatividad la innovación y la motivación bien la última parte de la norma habla de operación de evaluación y de mejoramiento ¿cómo lo entiendo con mis herramientas? vamos a hablar de operación entonces identifiquemos el proceso crítico e-commerce operativo somos una empresa del valle que empresas que buscan excelente William muy bien ojalá que la gente que esté buscando el tema pueda leerlo y pueda conocerlo para poder entrar en ese mundo digital bien entonces ¿cómo hacemos para poder operar con un ambiente agresivo por nuestro ambiente de presión buscando un objetivo ambicioso? identificar el proceso crítico identificar los que de botella y gerenciar tiempos en el proceso ¿cómo lo manejamos? ese es el caso de Plastilene una compañía nacional que le vende etiquetas y elementos plásticos y de digamos que recubrimiento de envases a la industria nacional y también tiene su tema de exportación cuando entramos con este proyecto que fue hace dos años su preocupación era tenemos que exportar pero nuestra calidad no está en el nivel suficiente tenían claramente identificado el proceso problema o el proceso crítico de trabajar que era el tema de calidad con base en esa definición centramos todo el enfoque del equipo gerencial estamos hablando de la vicepresidencia técnica de un grupo de seis empresas pensando en cómo mejorar la calidad de esta organización definieron el flujo del proceso como lo ven en la parte de arriba ay, antes de que se me olvide las personas se quieran en esa presentación se quieran tener el pdf al final voy a colocar mi correo para que me lo pidan y con mucho gusto se los puede enviar entonces perdón con el comentario sigo hay un flujo básico del proceso que ellos hicieron con Post-it como les digo para colocar acá, acá, acá y ellos con su experiencia y de forma empírica definir aquí hay un cuello de botella es el que está aquí resaltado tenemos un tema con el responsable de analizar las causas un ingeniero de calidad no le da el tiempo y él es el cuello de botella del proceso ok con base en esa definición que hicimos identificamos el tiempo prometido de la respuesta tenemos que dar respuesta en cuánto tiempo 15 días perfecto entonces vamos a medir 15 días ellos tenían SAP John me escribe con mucho gusto y gracias por el comentario entonces registramos en el sistema cuando entraba una queja o un evento como lo llaman ellos de calidad en el momento en que entra empieza el cronómetro a andar lo medimos en el sistema lo exportamos en Excel y lo graficamos acá la barra estas barras de acá representan los no cumplimientos entonces dense cuenta que cuando arrancamos esto fue el 11 de abril había una cantidad de elementos negros o de casos vencidos en el sistema que tiene más de 160 días primer comentario de la dueña del proceso la directora técnica dijo eso es falso no hay tema que tenga 180 días ok entonces tienes que depurar SAP porque SAP está arrojando esa información primera digamos que en la primera semana dénse cuenta cómo se reduce al 19 de abril drásticamente ¿por qué? porque se pusieron la tarea de cerrar 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 todo lo que estaba abierto que se atendió pero que de alguna forma no estaba en el sistema cerrado obviamente siguieron con los negros con los eventos negros en el proceso y tomaron acciones enfocadas a ese cuello de botella a este tema del ingeniero técnico el ingeniero de calidad y dense cuenta cómo arrancamos el 12 de abril abril mayo a finales de mayo abril mayo dos meses hace dos años teniendo el sistema completamente controlado un sistema que estaba fuera del control estadístico miren cómo la curva de due date performance o el desempeño del tiempo llegó a un pico muy interesante en junio aquí bajó ¿por qué? porque aumentaron el alcance del proyecto ya no era solamente en esta línea sino en la otra línea ¿qué encontraron? pues que también estaba desordenada que también tocó reiniciar y en fin aquí está la velocidad de entrega se demoraban digamos que en la primera parte 100 días 3 meses más o menos para entregar una respuesta de calidad se bajó significativamente y estaban entregando respuestas de calidad en menos de 5 días con los mismos recursos ¿qué hicieron? se enfocaron en la última gráfica está los avisos que entran los que salen y el diferencial primeros 3 meses del año en déficit entraban más de los que salían meses de intervención abril y mayo trajeron un montón enfoque toda esa metodología toda la herramienta que desarrolló Goldratt toda teoría de restricciones es enfoque y no lo dije yo lo dijo Goldratt cuando le preguntaron resumo lo subió en una frase y él con su arrogancia dijo una frase una palabra enfoque ya eso es la teoría de restricciones entonces en el momento en que ustedes tengan un proceso identifiquen el cuello de botella se enfocan ahí y el sistema fluye miren dos meses pero tengo otro caso y me ya estoy en la parte final me voy a morir de pronto unos 5 minuticos más qué pena que vaya a tomar más tiempo pero me interesa mostrarles esto ¿qué ven acá? es una empresa de Centroamérica la que les dije del proyecto que ojalá que siga y que todavía no sé esta empresa siguió el proceso es decir comenzamos a mapear cada una de las actividades cada uno de los procesos de la empresa y llegaron a la conclusión tenemos un un problema o una oportunidad para los que hablan de positivo o una oportunidad de mejora o de coyuntura en un problema en la parte de asistencia técnica ¿por qué? porque está descontrolado se mapeó el proceso y en lugar de determinar un cuello de botella interno definimos vámonos contra el tiempo promesa de servicio de ellos dos opciones dos escenarios los eventos que son urgentes que aparecen hoy el incendio hoy del cliente y se debe resolver hoy y los que duran 7 días los que son programados voy a hacer un switch aquí denme un segundo voy a compartirles esto me dicen por favor si lo ven si ven la pantalla ven la pantalla diferente ya no es la presentación listo gracias esta empresa es la que les estoy comentando de alguna forma pudimos mapear este es un business intelligence que trabajamos tanto el evento de 7 días como lo de un día que están viendo acá los eventos de un día y tenemos toda la historia registrada ahí están todos los casos ahí cambió la pantalla que estamos viendo el cumplimiento o no de servicio en un día lo podemos ver por ciudad lo podemos ver por cliente en fin que me interesa que ustedes vean para que entiendan cómo se puede hacer esto a nivel muy digamos que gráfico es que yo tomo todos los eventos de todas las ciudades en las que estoy como les digo eso es cambiado porque en Centroamérica son 6 países pero lo hicimos en 6 ciudades y quiero ver cuántos eventos están vencidos y en 6 ciudades yo selecciono negro y digo mire los que están vencidos en miércoles en Bogotá yo me mando hijo de pucha que pasa en Bucaramanga casi el 50 uy no pero Cali está peor entonces muy gráficamente con un par de clics yo puedo ver si estoy cumpliendo o no en ese proceso crítico que definí bueno pero realmente no miremos es que no me interesa tanto la historia porque la información no era vamos a ver la información que es o sea cojamos el último mes el 14 de marzo digamos que ahí está perdón febrero marzo febrero vamos a coger estas semanas se ajusta el gráfico y vemos como hay menos eventos vencidos sigue en Bogotá sigue en Cali miércoles estamos dejando de cumplir en Cali de una forma grave y también tenemos un tema en Bucaramanga así según proceso controlado con el tiempo aquí realmente digamos que hay dos formas de administrar las restricciones una es restricciones internas otras externas y aquí en este caso fue voltearnos a la parte externa con el tiempo vamos a medir 15 días perdón vamos a medir un día para eventos que son urgentes o no programados y 7 días para los programados ah antes de mostrar esto voy a mostrar los programados aquí ven ustedes la medición de los eventos programados obviamente va a haber muchos menos incumplimientos porque tengo 7 días para programar y de los 7 días para programar pues también puedo identificar que hay algunos que se cumplen por alguna razón posible y me puedo nuevamente enfocar donde hay mayor incumplimiento en Tunja algo pasó en Tunja ok eso es inteligencia de negocios información que traigo del sistema y me permite ver de una forma enfocada las cosas yo le puedo sacar otras gráficas a esto puedo ver de alguna manera cumplimiento versus la meta garantías así es como podemos medir la operación a eso me refería al principio cuando hablamos de procesos críticos claro todo se puede medir claro todo se puede organizar con base en el tiempo pero cuando tenemos una necesidad de tiempo o sea una necesidad de urgencia yo debo enfocarme enfocarme en que el sistema diga aquí hay un problema el más grande es este como en este caso fue el tema de asistencia técnica bueno hay preguntas de esto no bien seguimos entonces con la presentación se ve la presentación share presentación acá listo entonces sigamos con la presentación pero no solamente es el tema de procesos porque algunos dirán bueno lo crítico es el tema de inventarios como les dije que les estoy mostrando en este momento y en esta gráfica otro tablero de control de la misma empresa que no solamente tiene un tema de asistencia técnica sino también tiene un tema de inventarios ellos le venden materiales de empaque a empresas y tienen como todos teníamos antes o teníamos siempre un tema del promedio de inventario tenemos tres meses de inventario ok y con base en eso medimos el desempeño del sistema estamos bien o estamos mal con base en esos tres meses de inventario el algoritmo que utilizamos nosotros también de teoría de restricciones nos permite evaluar el inventario de una forma distinta que están viendo en la pantalla están viendo cómo cogimos el inventario de esa empresa y lo evaluamos versus el tema versus la variable de tiempo de reposición ¿qué quiere decir eso? si usted repone cada 15 días evalúe el inventario que debe tener en 15 días independientemente de lo que usted espera vender en un futuro sencillamente es mire cada cuánto compra y cuánto debe tener les pongo un ejemplo sencillo para poder entender esto un poquito más coloquialmente si ustedes van a comprar en el supermercado cada semana ¿cuánto inventario deben tener? lo de una semana es obvio si van cada mes lo de un mes entonces el tiempo de resurtido el tiempo de compra es el que me determina la cantidad de inventario a tener eso también es un tema que vamos a explorar más adelante en otros programas solamente quiero mencionarlo para que ustedes vean como una empresa que supuestamente estaba bien de inventarios porque el problema ellos nunca fueron inventarios pasó a tener esta evaluación esta evaluación quiere decir que todo lo que esté por encima del color verde es un exceso de inventario y me devuelvo al ejemplo usted debe tener lo de una semana porque va a comprar cada semana o su proveedor la entrega cada semana todo lo que está en azul es lo que debería tener lo que no tuvo que haber comprado porque no lo necesitaba para esa semana este exceso de inventario cuando le mostré esto al gerente de la empresa sencillamente dijo pues no es tan grave pues si hay unas referencias que están en exceso pero pues quiero ver cuánto cuesta ¿no? show me the money como la película esta de Jerry Maguire entonces hicimos el ejercicio cuánto tenía en exceso y encontramos la no insignificante cifra de un millón doscientos mil dólares que tenían en exceso ¿por qué es relevante eso mostrarlo en este momento damas y caballeros porque en este momento de brutal incertidumbre no sabemos cuánto inventario deberíamos tener exhibido tener producido tener comprado porque sencillamente el pronóstico no nos va a dar ninguna misión no sabemos cuánto se va a comprar no sabemos nada del consumidor sí es posible que compre mucho poquito pero no sabemos de qué no sabemos en dónde la incertidumbre es total ¿qué debemos hacer? replantear cuánto inventario debemos tener y mirar cada cuánto la gente está comprando y qué está comprando porque si hacemos esto es muy probable que tengamos demasiado inventario y podamos estar aguantando la reactivación económica parcial o total entonces es una forma distinta de ver el inventario que se desprende un poco de la probabilidad de consumo y se enfoca en la exactitud de la reposición vendió tres pongo tres ¿cuántos voy a vender? no sé el inventario está para poner una reposición frecuente con base en la digamos que en la pero Jorge igual el que fabrica gel antibacterial también tuvo un pico brutal igual que en el papel higiénico yo puedo tener mi pronóstico pero en este momento mi punto de venta cercano todavía tiene papel higiénico en los pasillos porque se llenó tanto debido a una reacción tan lenta que llenó la góndola y ya está saturada de papel higiénico el gel antibacterial en los primeros días no había o hay un montón entonces el tema es pese a cualquier pico obviamente bien por ellos ojalá que vendan un montón que bien los felicito y me alegra mucho porque alguien esté se siendo bien de esta situación el tema es no la incertidumbre es muy alta no sabemos qué va a pasar hay dos señales anómalas yo no sé si anómalas sea la palabra pero si hay dos señales muy inciertas que no sabemos cuándo se reactiva una y cuándo se normaliza la otra esto lo rayé qué pasó con eso ok bueno entonces en la parte de mejoramiento perspectiva del mercado sí o sea aquí yo no quiero competir con ningún tipo de de principio de digamos que de forma de contemplar o de analizar la información sencillamente digo en temas de incertidumbre en situaciones como la actual la probabilidad es muy riesgosa me puedo llenar de inventario que no necesito puedo dejar de tener inventario que necesito y eso me genera no solamente pérdidas sino me genera unas cosas que son innecesarias fuentes de perturbación qué quiere decirlo fuentes de distorsión del flujo es cuando yo puedo identificar por qué no se cumplió algo que yo había prometido ¿se acuerdan los elementos que estaban en negro en el proceso? bien le exigimos al sistema a las personas que lo manejaban que nos diligenciaran por qué llegó a negro por qué no cumplió y en el caso en el caso de la parte del proceso técnico lo que se registró no se va a ver muy bien tengo que aumentarlo pero como que no ayuda mucho listo lo que se detectó es que la mayoría de de casos negros se concentraban por no disponibilidad de técnicos Hilda lo que estamos viendo en esta pantalla en este momento es un tema de procesos que es un tema intangible es un servicio técnico esto no es un tema que yo mueva e inventar sino que yo estoy prestando un servicio un proceso entonces en el intangible en este caso del servicio técnico también tengo una promesa de entrega el tiempo es el indicador que me genera la manera de controlar de forma transversal cualquier fenómeno entonces para terminar porque ya me cogí mucho tiempo de lo que habíamos planteado los procesos tangibles o intangibles se pueden también condensar o analizar en términos de demoras en el proceso o incumplimientos del proceso y aquí podemos ver que en el caso del servicio técnico era un tema de no disponibilidad en el caso del inventario estaba todavía o está todavía en un sistema un poco inmaduro el proceso y hay muchos eventos en blanco que quiere decir que la persona no registra la información esto es todo un cambio cultural esto no es que uno ponga un principio y que mañana todo el mundo le hace caso sino que es definir una política un entregable y hacerle seguimiento hasta que cae parte de la cultura bien conclusiones la continuidad operacional es fundamental para este momento hoy en día tenemos que pensar en términos de cómo mantener las operaciones vivas y la continuidad operacional como les dije lo contemplaba la norma 22.301 de la ISO creo que es una guía bien interesante que se puede llegar a autorizar y a organizar la siguiente es el pensamiento sistémico de teoría de restricciones es el pensamiento sistémico en inglés theory of constraints aplica como una excelente herramienta para llevar a cabo la continuidad operacional o sea esta es la conclusión de las siglas el pensamiento sistémico de TOC aplica para la SEO entonces el tema es son herramientas que se pueden usar pueden haber más indiscutiblemente pero por mi experiencia esto aplica y vuelvo a decir lo mismo como anillo al dedo tercera conclusión es indispensable entenderle el cuello botella del sistema para lograr su estabilidad y mejoramiento en el corto plazo aquí es un tema de tiempo si yo ignoro mi restricción esta no me va a ignorar y puede que me venga y me pegue con todo es decir que tenga problemas duros financieramente estructuralmente etcétera y algo que pues me encanta hablar aunque no sé mucho ver asuntos del liderazgo es más que nunca necesario para superar este momento necesitamos gente que esté con la actitud para ver la posibilidad de mejorar para reinventarse pero realmente ejecutarlo no que se quede un discurso hueco o el humo hay que reinventarse como no sé pero reinventémonos no cogemos un problema lo resolvemos cogemos un proyecto lo ejecutamos bueno aprovecho para hacerme publicidad tengo un podcast en Spotify si lo quieren buscar se llama Coy Enfocado y lo que busco es llevar todo esto que les acabo de decir a nivel personal como el individuo puede aplicar la lógica de las restricciones para mejorar a nivel personal sus resultados bien me disculpan un poco el tiempo intenté Andrés en serio intenté hacerlo más corto pero no lo logré si hay preguntas estoy viendo el chat por si quieren escribirlas ahí el podcast Coy venga lo escribo acaba de empezar tiene el primer episodio esta semana va a salir el segundo y si buscan en Spotify Coy Enfocado ahí me encuentran ese es el podcast como les dije al principio esa presentación los que me escriban a este correo van a tenerla en PDF sin ningún problema también creo que Oscar estaba colocando la sala donde también se puede buscar más creo que están grabando si están grabando este webinar para que también encuentren el material y lo puedan recomendar o lo puedan llegar a ver y bueno más preguntas Félix mi correo está en la presentación hectorpáez arroba laversis.com Jorge con mucho gusto veo que no hay más preguntas entonces pues nada les agradezco un montón por su tiempo Oscar está colocando ahí la página cualquier también información adicional a través del correo de educación continua nos pueden contactar un placer gracias Claudia hay una última cosa los que se han quedado insistentes hasta aquí que son un grupo todavía grande comparado a los que estaban les voy a hacer un chantaje les voy a proponer un chantaje el chantaje es tengo un libro que lo pueden conseguir en Amazon se llama una guía de comunicación para aplicar TOC cuesta 60 dólares si no estoy mal las personas que escriban dando un testimonio de este webinar obviamente el testimonio bueno si dicen que estuvo muy malo no tienen su premio la gente que escriba le regalo el libro se lo envío también por PDF entonces ya saben ese es el chantaje de cierre un testimonio invitando por lo menos evaluando el webinar es que lo podemos hacer público obviamente las personas que lo hagan y que me envíen ese testimonio o no se envíen el testimonio les envío o les enviamos un libro que está catalogado o evaluado en 60 dólares entonces los interesados ahí está la opción muchas gracias nuevamente no sé si Oscar quiere cerrar la sesión con con digamos que la parte formal de la universidad pero ahí está Julián el correo está en la pantalla un placer preguntas comentarios con mucho gusto estamos hablando con la universidad para montar programas in house hacer programas abiertos en fin queremos seguir aportando al conocimiento de la industria nacional al conocimiento del valle del cauca y cualquier cosa vamos a encontrar o van a encontrar en ese sitio que está colocando en este momento Oscar cursos que estamos trabajando y más herramientas para poder superar esto y seguir avanzando entonces ya me callo Oscar para que sigas una buena tarde para todos muchas gracias y gracias por la invitación a la universidad Andrés gracias listo profesor muchas gracias por su participación también a a todos los participantes que se conectaron a nuestro webinar aquí les dejamos nuestros datos como lo mencionaba el profesor está nuestro whatsapp teléfono y nuestro sitio web en el que puedan encontrar también programas de capacitación virtual también dejamos nuestras redes sociales estamos publicando constantemente todos nuestros webinars también está la agenda de webinars de esta semana y de la próxima muchas gracias profesor mucho gusto Oscar una feliz tarde para todos y gracias por la existencia y participación chao feliz tarde y y y y